Atentos Pinchas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien amados? Muy bien, muy bien, muy bien. En una noche especial para el volei femenino de estudiantes, porque se juega la final. Que puede ser histórica. Tercer partido de la serie. Estudiantes ganó la primera acá, 3 a 0, después fuimos a la boca, 0 a 3. Así que hoy es la definitoria, venimos equipo completo de Atentos Pinchas. Está Juani, está Teresita. Todos. El poli está a reventar, no cabe un alma, hay mucha música de fondo. Me parece que va a haber mucho color para recibir a las pibas. Y esperando que sea una noche inolvidable e histórica del volei femenino del club. Así que nada, ansiedad ya. Sí, total, habíamos venido hace un tiempo a la semifinal con gimnasia que lo cubrimos. El clásico. Y un trabajo de las chicas de estudiantes enorme, sacrificado de todo el año para conseguir algo histórico. Así que ojalá que podamos festejarlo juntos en esta semana especial para todos los hinchas de estudiantes. Más allá de cómo sea el resultado, ya es histórico que haya llegado a la final, obviamente. Pero ahora vamos por todo y vamos por la gloria. Así que nos metemos dentro del poli, vengan con nosotros. Dale, vamos. ¡Suscríbete! 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 Una vez más en este lugar hermoso. En un momento decisivo para el volei pincha, vos tenés mucho que ver. ¿Cómo lo estás viviendo hoy? Con mucha ansiedad, con muchas ganas de que empiece. No voy a decir que termine también, pero un poco también. Gracias por venir. Se pase. Una semana durísima. Vamos a bajar unos kilos de la ansiedad. Pero al margen, nosotros lo decíamos, siempre somos estudiantes y queremos ganar. Pero contale a la gente que no conoce tanto el volei, lo importante es que es una distancia que el volei femenino nunca había llegado, ¿no? Correcto. Sí, la única vez que salimos campeonas fue de una Copa Metropolitana, pero no de lo oficial. Esta es la primer final que jugamos, llegamos al tercer partido y bueno, que sea lo que tenga que ser. Exactamente. Bueno, nos vemos en la final, al final del partido. ¿Cómo está? Gracias. 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 Bueno, pinchas, terminó el primer set abajo, complicado, Boca, un equipo durísimo. Los estudiantes lo dio todo, todo el tiempo. Bueno, ahora lo sacaron. Terminó bastante parejo, 25 a 20, pero bueno, se lo llevaron a las bosteras. Nos quedan muchas esperanzas, no hay que perderlas. Seguimos acá en este clima increíble. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pinchas, acá se cerró el partido, derrota, no nos gusta perder, pero las finales solo las pierden los que lo ganan, así que bueno, en este primer momento acá están las chicas con un poquito de desconsuelo, pero con el tiempo se le darán cuenta todo el trabajo, todo el esfuerzo para llegar hasta acá y que seguramente sea la base para muchas cosas buenas en el futuro. Somos estudiantes, en familia, bancando, todos juntos y ahora bueno, vamos a dar la premiación y acá son dos pinchas, no se perdió hasta final. No se perdió hasta final. Vamos... ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bueno, Valen, sé que la sensación de este momento debe ser un poco desoladora, pero yo dije cuando cerramos el informe que las finales las pierden solo las que las juegan y es un mérito enorme que hayan llegado hasta acá. Sí, la verdad que, bueno, la sensación realmente es fea. Entrenamos un montón. Lo queríamos realmente de este título. La verdad que, bueno, si bien sabíamos que Boca es un rival muy complicado, ellas están acostumbradas a jugar este tipo de partidos. Realmente sentíamos que era nuestro y, bueno, nada. La verdad que me voy triste porque podría haber sido otro partido y, bueno, nada. Son un equipo joven y seguramente ya estarán pensando en la revancha. Sí, sí, yo creo que, bueno, esto hay que dar vuelta a la página y seguir. Es verdad que somos un equipo joven, que tenemos mucho por crecer. Habrá que hacer, bueno, una autocrítica y ver por dónde seguir mejorando para volver a llegar una final y ganarla. Bueno, igual la rompieron y lo dieron todo. Y si querés, aprovechad en dos pinchas para agradecerle a toda la gente, a la familia que les acompañó. Tal cual, tal cual. Fue increíble. ¡Es un equipo joven! 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 ¡Es un equipo